Muchas gracias, nos vamos, cuídense amigos, gracias, a pesar de la lluvia, no olvides, eso es, dulce, ahora, un par de cervezas quiero tomar, para olvidarme de un mal amor, un par de cervezas quiero tomar, no olvides, eso es, dulce, ahora, un par de cervezas quiero tomar, 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 un par de cervezas quiero tomar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirante gozando! ¡importo不能! ¡Inlécense! No quiero seguir sufriendo por él no quiero olvidarme de ser el amor puedo bailarando lo marilaré por mi tiempo seré feliz ¡No quiero seguir sufriendo por él no quiero olvidarme de ser el amor tampoco Mindeglege por mi tiempo seré feliz ¡Ciera la luz! ¡Ciera la luz! Más allá, más allá, más allá, más allá, eso, 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 muchas gracias. ¡Sí, sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡Todos! ¡Hasta la próxima! Si Dios nos permite, nos volveremos a reencontrar. ¡Jayuyo! ¡Tilcuyo! ¡Paso!